¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Naciste en Teberga. Cuéntanos un poco de tu infancia, de todos aquellos años. Yo nací en un pueblo muy chico del Consejo de Teberga, que se llama Vigidel. Sí. Nací el día 8 de septiembre de 1934, el día de la Virgen de Covadonga. Y aparte mi madre se llamaba Covadonga, que murió hace 10 años, duró 95 años. Y tuve una infancia como cualquier niño de pueblo. Nací en la Revolución del 34 casi. Y fue una infancia totalmente normal, como cualquier niño de pueblo, que no teníamos escuela en el pueblo, había que ir hasta otro pueblo. Tienes... como cualquier niño de pueblo. Luego yo me fui a Barcelona, estuve un tiempo en Barcelona, cuando ya tenía 16 años. Luego hice el servicio militar, luego me fui a México. Y estoy en México, ¿entiendes? De la infancia, ¿qué puedes decir? En un pueblo hay muy poco que contar de un pueblo, ¿no? De un pueblo chico. Yo creo que lo más que ha llegado a tener serían 30 habitantes. Porque ahora creo que tiene 5. Y el otro día fui y no tuve a quien saludar. No había nada. Y luego vas... entiendo que llegaste a Cuba, luego de Cuba... No, yo... Cuba fue solo el vuelo. Ya. ¿Nunca viviste en Cuba? No. El vuelo... Bueno, tú eres muy joven, no te acuerdas. Cuando yo fui a México, tú no podías visar en Madrid. No había relaciones con México. Ibas a avisar a Lisboa. Entonces ibas a Madrid, Lisboa, Lisboa, Azores, Azores, Bermudas. Bermudas, Cuba. Cuba, Cancún. Bueno, no, Cancún no, Mérida. Mérida, Distrito Federal. 39 horas. Y conoces entonces, bueno, conoces a tu mujer y haces una familia allá en México. Bueno, llegas, encuentras un trabajo, trabajas, luchas como todo el mundo. Yo, cuando me casé, ya llevaba 14 años en México. Trabajé en una empresa textil, que era de unos asturianos. Y luego, trabajando ahí, yo me establecí por mi cuenta con algunas cosas. Y luego me dediqué a lo textil, que es a lo que me sigo dedicando. Y luego, en ese intermedio, he puesto otras cosas. Tengo una fábrica de suajes y trabajo para el asturiano. ¿En el centro asturiano ocupaste muchos cargos hasta llegar a presidente? Hace 25 años que estoy en la directiva. Entré en el 90. Pues fui vocal, luego fui prosecretario, fui secretario, fui vicepresidente, creo que 12 años. O 11, no sé exactamente. Y ahora llevo 7 años de presidente. ¿Y qué ha pasado en el centro asturiano durante todos estos años? Muchas cosas. El asturiano, hoy vemos un asturiano, todo el mundo dice, es que el asturiano creció hoy. El asturiano tiene una larga historia, de 100 años. Y ha tenido hombres muy importantes en la historia del asturiano. Hombres que tomaron decisiones para que seamos lo que somos hoy. Había una casa social, que si conoces Puebla y Orizaba, que ahora es la casa del libro, que nosotros se la tenemos dada en como dato a la universidad. Un poco, pues, porque no tendríamos que hacer con ella. Y otro, porque muchos hijos de asturianos, muchos han estudiado en la Universidad de México. Y, pues, un poco de gratitud, ¿no? Ya que tenemos la oportunidad, pues, aprovecharla, ¿no? Luego se hizo el edificio de Polanco y nos cambiamos a Polanco. Pero hubo muchas cosas. Antes de lo de Polanco, alguien dijo que en aquella época había muchos asturianos y era chico. Entonces compraron unos terrenos, hicieron un club deportivo, que es lo de Tlalpan. Tlalpan, donde poco a poco se fueron haciendo cosas y en estos últimos años lo hemos cambiado todo. Hemos tirado lo viejo, hemos hecho todo nuevo. Se compraron más terrenos, se creció y hoy, pues, es un club, vaya, un club nunca es completo. Siempre falta alguna cosa. Pero es bastante completo. Luego, nos pareció que debíamos de tener otras cosas para que la gente saliese del Distrito Federal en fin de semana. Se compró 233 hectáreas de terreno en Morelos, muy cerca de Cuautla. Y ahí, pues, hicimos primero, se hicieron unas albercas, cosas pequeñas para que la gente, para que empezase a llegar ahí. Y hoy, pues, hoy tenemos desde un campo de golf, 18 hoyos, un campo de práctica impresionante. Tenemos dos hoteles con 430 habitaciones, tenemos albercas, toboganes, tenemos frontón, pádel. Tenemos un club, nosotros consideramos, bueno, y estamos orgullosos de lo que hacemos porque todos los directivos, los que están y los que pasaron, nunca tuvieron sueldo, todos por amor a la patria. Sí, para ser presidente del Centro Asturiano hay que ser nacido en Asturias. Según los estatutos, tienes que ser nacido en Asturias, llevar cinco años en México, tener una conducta intachable y ser directivo durante cinco años. Y después ya puedes ser presidente si te aceptan. Y eso, por un lado, mantiene las raíces, pero también contrasta con la diversidad de socios que hay en el centro asturiano. Manolo, hablamos un poquito de esa diversidad. Hay mexicanos, gallegos, asturianos. Eso fue otra decisión que alguien tomó. Yo no sé quién fue la persona, siempre hay alguien que toma una decisión. Tiene algún presidente que pensó que los asturianos cada vez somos menos. Desde hace años que va muy poco asturiano a México y muy poco español. Y asturianos hemos ido para abajo, para abajo, para abajo. Somos unos cuantos. Entonces pensaron en que debíamos de integrar gallegos, asturianos, leoneses, montañeses. Pero no solo eso. Tenemos mexicanos todos los que quieran entrar. Vaya gente que reúna unas condiciones, no cualquiera. Son la mitad de los socios, mexicanos, mexicanos, sin ninguna vinculación con España. Entre el 75 y el 80%. Es que somos treinta y tantos mil. Somos 16 mil en números redondos, ¿no? 16 mil socios y luego tienes los hijos y los nietos y toda la familia. Y somos treinta, hoy somos algo de treinta y tres mil, casi treinta y cuatro mil. Nosotros en ASICOM tratamos de unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? Yo creo que sí. Mira, yo desde que he llegado a México y estoy metido en este lío del asturiano y todo esto, yo te puedo hablar de México, ¿eh? Entiendes, somos, mira, está la Junta Española de Covadonga, que es la que pertenece al sanatorio. Son los que se supone que recaudan dinero para hacer beneficencia. Luego están el Casino Español, que ese es un edificio que es del, creo que es del gobierno español. Hay un presidente. Luego tenemos el de los montañeses, santanderino, el de los leoneses, el del Club España, el centro gallego y nosotros, somos ocho. Y hacemos todo lo posible. Yo creo que sí hacemos una gran labor en cuanto a la unión entre todos allí y la unión con nuestras raíces, ¿no? Todos, mira, nosotros hacemos todos los meses una junta de presidentes, que le llamamos así, y nos juntamos los ocho presidentes, cambiamos opiniones, tomamos nuestras decisiones para que todo funcione bien. El del gallego tiene cualquier problema y me dice, oye, Manolo, fíjate que tengo esto, ¿en qué me puedes ayudar? Yo hablo con él o con otro para ayudar a alguien que, pues, que llegó y no tiene trabajo o cayó en desgracia. Y hay que hablar con los del sanatorio español y decirles, oye, pues fíjate que tenemos este amigo que vino de Puebla, lleva ahí toda su vida, pero, pues, económicamente no... muchas cosas, ¿entiendes? Y los centros han tenido a lo largo de la historia una importancia muy grande, que es... Yo creo que por eso se fundaron, no solo en México, en toda la América Latina, porque el español iba allá, se casaba o iba casado, tenía unos hijos y quería que sus hijos se casaran con otros igual. Entonces hicieron como las iglesias, ¿no? Ya ves que las iglesias, luego de la salida de la iglesia, la gente se junta y habla y se comunican. Lo de los centros es algo por el estilo, ¿no? Y yo siento que sí hemos hecho, digo hemos porque yo llevo muchos años y he puesto mi grano de harina para que haya unión entre todos nosotros y que estemos relacionados con esto, con lo nuestro, ¿no? Hubo ideas de que se juntaran todos los centros, hacer el Club España o la Casa de España o lo que... Pero somos muy regionalistas y nunca funcionó. El centro que más ha acaricido es el Centro Asturiano, pues, se tomaron decisiones buenas, y más económicamente lo manejamos, yo creo que bien, porque hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y tenemos más proyectos. Pues muchísimas gracias, Manolo, por este rato tan agradable. ¡Gracias!